¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Un abrazo a todos los parcheros. Recuerda, si no te has suscrito a este, el canal de Jorge Bermúdez, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los súper contenidos del parche del fútbol sin ningún problema. Así que, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Estoy muy feliz, parcheros, porque desde comienzo de año decidí descargar OneFootball. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Feliz, contento. OneFootball es una app solamente para futboleros. Los resultados, las estadísticas, la tabla de posiciones, los partidos en vivo, los goles, el mercado de fichajes, la Copa Libertadores de América, la Champions, las eliminatorias ahora rumbo al campeonato del mundo. No, todo, 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 todo. Todo está en OneFootball. Estoy feliz. Informado las 24 horas del día. Y en cualquier lugar del mundo. La descargué totalmente gratis. Tú también la puedes descargar. Te la recomiendo. Totalmente gratis. Ahí en la descripción está el link para que descargue OneFootball. Totalmente gratis. Y es recomendada. Yo la tengo en mi celular. Y no me arrepiento. Estoy feliz con OneFootball. Una app solo para futboleros. Así como tú. Así como yo. Bien. Hace un par de meses, hace un par de meses, escuché en el programa Planeta Fútbol a Carlos Antonio Vélez entregar una información según la cual el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, ya tiene en su cabeza y en su mente una formación para el comienzo de las eliminatorias rumbo al campeonato del mundo. Yo a Carlos Antonio le creo. Por eso le doy el crédito. Es un periodista muy bien informado. Además, hace parte del sistema. Entonces, digamos que está supra informado. Supra informado. Muy bien informado. Tiene muy buena información. Y hace parte del sistema. Supra informado. Y le creo. Por eso le damos el crédito. Y él entregó la siguiente formación que tiene en la cabeza el técnico de la Selección Colombia para el debut en las eliminatorias rumbo al campeonato del mundo. Papel y lápiz. Montero, Medina, Mena, Davinson, Tecillo, Barrios, Cuadrado, Jairo, Moreno, Roger Martínez, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, Alfredo Morelos. Montero, Medina, Mina, Davinson, Tecillo, Barrios, Cuadrado, Jairo, Roger Martínez, Muriel, Duván Zapata o Alfredo Morelos. Bien, ante esta formación, la verdad es que hace rato me viene rondando una pregunta en la cabeza. Y se las planteo, se la traslado a usted, Parchero. Hinchas del fútbol e hinchas de la Selección Colombia. Vamos a desestimar, vamos a prescindir de los referentes con experiencia, con experticia, en campeonatos mundiales y en eliminatorias y en Copas América, como Ospina, Arias, el mismo Cristian Zapata. Yo no sé dónde esté Cristian Zapata, pero hay que averiguar dónde está Cristian Zapata, ¿cierto? Hay que averiguar dónde está Cristian Zapata. Radamel Falcao García, James Rodríguez, Cardona. Por esta cantidad de jugadores que son muy buenos, sí, son muy buenos, pero que son muy nuevos. Son nuevones en eliminatorias en Selección Colombia. Montero, Medina, Tecillo, Jairo, Duván Zapata, que sí es gran figura en Italia, pero no en la Selección Colombia. Morelos, que es gran figura en Escocia, pero no en la Selección Colombia. Muriel, al que le han dado 50 mil oportunidades y todavía nada. Roger Martínez, vamos a prescindir, vamos a prescindir de los jugadores de calidad, pero más allá de la calidad de los jugadores de experiencia, de los jugadores de experticia, de los que ya han tragado veneno en eliminatoria rumbo al Campeonato del Mundo y con la Selección Colombia con la amarilla, que pesa, pesa, por esta cantidad de jugadores nuevos. Yo creo que es algo peligroso, es algo muy peligroso. La idea que tiene el técnico en la cabeza, creo que es una idea peligrosa, peligrosísima, porque la eliminatoria es una competición, ustedes lo saben, fregadísima. Es la más fregada del planeta, la eliminatoria sudamericana. En cuanto a eliminatoria rumbo al Campeonato del Mundo. Ni la europea, ni la asiática, donde sí, Queiroz tiene experiencia, pero aquí es distinto. Ir a Montevideo a enfrentar a los charrúas en el Centenario. Imagínese la altura de La Paz. Esa caldera de Barranquilla donde los partidos se vuelven también complicados para el mismo seleccionado colombiano. Eso muchas veces se resuelve no solamente con talento, no solamente con calidad. Esos partidos complicados que se vuelven difíciles. No solamente con una gran capacidad atlética y física. Como parece, quiere inyectar el técnico a este equipo nacional. También se resuelven con manejo, con sabiduría, con sagacidad, con experticia, con experiencia. Y estos la tienen. Ospina, Arias, Cristian Zapata, James, Falcao, Cardona y Montero. Medina, Tecillo, Jairo, Roger, Dubán, etcétera, etcétera. No la tienen. Ojo, no la tienen. No la tienen. Pilas con eso. Pilas con eso. Porque de pronto, Carlos Queiroz le va a tocar... Le va a tocar... Sí, le va a tocar meterse su alineación y su sistema por el añáñay. Le va a tocar meterse su alineación y su sistema por el añáñay. Por debajo del sobaco, digámoslo así. Por debajo del sobaco. ¿Qué tal esta formación, parcheros? Yo creo que con esta formación, Colombia tiene calidad y también tiene experiencia, experticia individual y colectiva. Ospina en la portería a la que yo planteo. Arias, Mina, Sánchez, Fabra, Barrios, Mateo Uribe, Quintero, James Rodríguez, Cuadrado y Radamel Falcao García. Aquí le doy de entrada cinco veteranos, comillas, que seguramente van a arrastrar a los demás y a los más jóvenes cuando la cosa se ponga cuesta arriba, cuando la cosa se ponga peluda y cuando los partidos se pongan álgidos. Como suele acontecer en las eliminatorias sudamericanas rumbo al campeonato del mundo. Si estos se arrastran, Ospina arrastra, Arias arrastra, James debía arrastrar, Cuadrado, Falcao. Pero Montero arrastra, Medina arrastra, Tesillo arrastra, Jairo, Dubán, Roger, Muriel, Pilas, profe. Pilas porque le repito, de pronto su nómina y su sistema, la que usted tiene en la cabeza, le toca metérsela por el añáñay aquí, por debajo del sobaco y guardarla. Y utilizar la gente que es, la gente que tiene eliminatorias, la gente que tiene campeonatos del mundo, la gente que ya ha tragado veneno en selección colombiana. Porque esto no es sencillo, esto no es fácil. Mario Yepes, Mario Yepes, aconseje al técnico. Usted que conoce de esto y sabe dónde está, aconsejelo, aconsejelo, dígale y muéstrele el panorama de cómo es esto, cómo es la eliminatoria sudamericana al mundial. Aconsejelo, no es una crítica esta que estamos haciendo para Carlos Quirós, no, no lo tomen como una crítica. Tómalo, tómalo como un consejo. Porque ya hemos visto esto muchas veces, pero muchas veces, con fracasos y con éxitos, con victorias y con derrotas, con clasificaciones y con eliminaciones. Los Leo Parcheros, ¿les gusta la nómina de Quirós o les gusta la nómina que yo les planteo o tiren su nómina? A ver, ¿cuál sería la formación ideal del equipo colombiano para el inicio de las eliminatorias rumbo al campeonato del mundo? Tírela, lo leo a todos ahí en la caja de comentarios. Si te gusta el video, da like. Si no te gusta, dale like. Yo no me enojo. Un abrazo a todos, parcheros. ¡Chao, chao!